Daniela Lombana Daniela Lombana no, Daniela Abad Lombana es que tiene un apellido muy exquisito ese de Lombana es una chiquitica porque además aparenta mucho menos de los que tiene directora de cine y acaba de lanzar su segundo largometraje documental en el Festival de Cine de Cartagena Danielita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme Claro, además es un privilegio para nosotros tenerte aquí ese documental, además estás haciendo tu segundo documental el primero fue Carta a una Sombra sobre tus abuelos cuéntanos un poquitico, muy corto, como la historia del uno y del otro Bueno, Carta a una Sombra, que fue un documental que dirigimos en el 2000 sacamos en el 2015 también en el Festival de Cartagena con Miguel Salazar es la historia, está basada en el libro de mi papá El olvido que seremos y es la historia de Héctor Abad Gómez Gómez, que es tu abuelo mi abuelo paterno que era un médico saludista y defensor de derechos humanos que asesinaron en el 87 un año después yo tenía un año cuando a él lo asesinaron y de Smiling Lombana en cambio es la historia de mi otro abuelo mi abuelo materno, Tito Lombana que era un hombre mucho más desconocido él era un artista muy talentoso el escultor de los zapatos viejos que quedó un poco en el olvido y que, digamos, su vida tomó un rumbo muy inesperado muy contradictorio moralmente ambos documentales tienen la particularidad creo que son de abuelos y son de dos personas que yo no conocí los dos abuelos no los conocí que es, inclusive nosotros que hacemos realizaciones acá y documentales es mucho más difícil contar la historia de alguien que no está porque hay que reconstruirla y contar esa historia muy bien que en eso creo que lo haces a las mil maravillas además porque Daniela tiene una pluma en este segundo documental es Mayim Lombana ella es, digamos, que nos habla en primera persona y ella escribe el guión, ¿no es cierto? tú eres la escritora y lo que uno siente cuando lo ve es que Daniela le está hablando al oído y con una pluma muy especial como bien lo dice su papá es Héctor Abad Fasio Lince también otro hombre que creemos muchísimo aquí en TV Cámaras y en Antioquia una pluma atrevida una pluma atrevida y yo creo que tú eres una directora de cine de alguna manera un poco atrevida también eso me han dicho yo nunca lo pensé pero me han dicho como tú no ejerces la rebeldía, ¿no? nunca has sido rebelde o sí pues en mi familia dicen que yo soy rebelde pero yo nunca me he considerado a mí misma rebelde me considero bastante mansa vas por la vida tranquilamente sin pelear pero yo creo que tienes un estilo de rebeldía digamos manso con una pluma acertada pero manso sin mucha bulla y sin hacer mucha laraca sí, puede ser pues digamos pero en ese sentido digo yo porque me gusta porque uno a veces cuando lee los libros de tu papá este será este esta será esta está contando la historia de esta otra ¿cierto? yo diría que es una familia valiente por eso pues yo creo que en general la gente le tiene mucho miedo a contar sus cosas y eso es algo que yo no comprendo mucho como por qué la gente es tan reservada qué es lo que tienen para esconder pues finalmente la vida íntima de uno pues debe ser muy parecida a la de todo el mundo entonces tal vez por eso no considero que eso sea o en mi cabeza eso no es valiente sino que para mí es normal porque siempre he crecido en una familia digamos donde ese concepto de privacidad no es tan fuerte en mi familia paterna en mi familia materna no, mi familia materna es mucho más privada después de realizar este segundo documental ¿qué has pensado en tu desarrollo profesional? vives en Medellín pero has vivido en Italia has vivido en varios países ¿estás centrada acá ahora? sí vivo en Medellín y quiero seguir viviendo en Medellín ay, bravo me gusta mucho vivir acá me gusta mucho vivir en Colombia me parece un país muy estimulante es un país difícil digamos no es fácil hacer cine acá pero en general no es fácil hacer cine en ninguna parte entonces pues sí, quiero seguir viviendo acá acabo de abrir una productora con Laura Mora otra directora de cine que está estrenando ahora su película Matar a Jesús y con Mirlanda Torres y otro amigo que se llama Manuel Villa que es también documentalista buena suerte te deseo sí, ojalá este es un oficio bravo sí, queremos la productora se llama La Selva y queremos producir además de nuestras películas también películas de otros de ficción y documental largometrajes y cortometrajes entonces por un lado digamos dedicarme también a ayudarle a otras personas a hacer sus películas a servir un poco como un día o protector eso es como el similar de una editorial como la que tiene tu papá que trae digamos obras y las publica o sea, quieres tú ayudar a otros que tengan ideas muy lúcidas muy bonitas a realizar ese sueño sí, un poco un poco y también pues cuando uno no tiene ideas todo el tiempo entonces es bueno también darse cuenta que hay otra gente que tiene ideas muy buenas y que uno puede estar al lado de esas ideas apoyarlas proteger una mirada que a uno le parezca valiosa quiero volver a hablar de Medellín porque Medellín es una ciudad que cautiva pero es una ciudad también dura que tiene muchas problemáticas igual que todo nuestro país pero me parece maravilloso eso de que te quieras quedar acá sí, me gusta mucho hay una problemática que digamos ahora que estuvimos en Cartagena vimos muchísimas películas que tienen que ver como con ese bajo mundo digamos como ese submundo que existe en todas las ciudades y encontré que hay similitud en las películas españolas en las inglesas en las colombianas todos están tratando ese tema bueno yo no soy mucho del submundo digamos aunque lo conozco no es algo por lo que esté especialmente atraída y no lo conozco tampoco tan a fondo a mí me interesan más tal vez las historias de la clase media que creo que se han contado muy poco en el cine colombiano e incluso de la clase alta es obvio que se centra la mirada también en los suburbios en las periferias porque obviamente son historias que son siempre que son menos visibles ¿cierto? y de las que somos menos conscientes entonces me parece fundamental digamos que el cine colombiano se enfoque también en esas historias en historias de personas más humildes o con muchas más dificultades pero me parece que hay que mostrar también el otro lado y que eso lo hemos hecho que es muy importante lo hemos hecho poco tal vez por temor a que parezcamos muy esnos o elitistas y en realidad me parece que analizando ese lado se llega también a un análisis de lo que es pero es que el mundo hay que mostrarlo todo o sea no solamente centrarse en una temática que está entre comillas de moda porque el resto del mundo también está viviendo está sufriendo está tomando decisiones si son otro tipo de conflictos pero finalmente los conflictos humanos son siempre los mismos que son los humanos digamos que hablando un poco de eso que vas a caminar hacia el futuro te ves con una familia mamá sí, a mí me gusta la familia soy una persona familiar y me gustan los amigos chiquiticos por ahí correteando sí, pero sé una pregunta muy difícil porque es que entre otras ahora la juventud tiene tantos sueños tiene tantas cosas por hacer que digamos que eso de ser mamá o familias tradicionales está como un poquito más relegado o de alguna manera lo miran distinto pues yo no creo digamos yo no soy conservadora en ese sentido pero creo que nuestra idea de familia también ha cambiado mucho con el tiempo es que familia es familia que importa quien sea pues es lo que yo opino ¿no es cierto? o sea puede ser papá mamá 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 papá mamá o sea Antioquia de alguna manera es un poco más tradicional ¿no? ha sido muy tradicional creo que les va a tocar irse abriendo y creo que también parte digamos de nuestro trabajo es ese mostrar otras opciones mostrar otros cilos de vida mostrar otros tipos de familia creo que es un tema que está muy vigente y que por ejemplo estuvo muy vigente también en el festival de cine de Cartagena y que es muy importante visibilizarlo yo creo que el cine tiene también la función de crear nuevos imaginarios mostrar mucho no sé por ejemplo ahora está muy de moda todo el cine LGTBI o de los travestis o de los transexuales y eso es muy importante porque aunque se nos hagan repetitivas a veces las historias eso va haciendo que la gente no vea en todo ese universo algo extraño sino que se vaya normalizando y podamos acogerlo de una forma natural como con una visión del mundo mucho más amplia sí bueno Daniela de todas maneras bienvenida a nuestra ciudad muchas gracias que esto es maravilloso tenerte para mí es un placer te va a ser un orgullo tener una personita una mujer soy una defensora de las mujeres como directora de cine como un talento que nos va a entregar muchísimas horas más adelante ojalá sí claro que sí da miedo a veces te da miedo susto de no cumplir con las expectativas no más de no cumplir con las expectativas es de dejar de disfrutar de algo que disfruto mucho espero que seguir digamos sensible a ese mundo creo que es una cosa que tenemos que hacer los que trabajamos en esto y en general todo el mundo mantenerse sensibles o vulnerables a Danielita se nos está acabando el tiempo lástima porque tantas cosas por conversar contigo una maravillosa invitada si les gusta este tipo de invitada entonces denle like compártanlo con los amigos y suscríbanse a nuestro canal queremos tener muchas más invitadas como Daniela muchas gracias a ti por venir y mucha mucha suerte gracias muchas gracias